Hola, te doy la más cálida bienvenida a mi psicología. Yo soy Alma Lozano y estoy súper contenta de estar contigo un miércoles más. El día de hoy tengo un tema súper, súper, súper interesante. Y es que hace poquito tengo que confesarte que este capítulo es inspirado en una obra de teatro que fui a ver este fin de semana que se llama Siete veces a Dios, que por cierto, si no la has visto, por favor, ve a verla, es una joyita. Y empecé a cuestionarme cosas como, oye, sí, ¿realmente qué es el amor? Porque hemos crecido con tantas definiciones sobre qué es el amor, qué no es el amor. Nos han dicho que el amor es control, que el amor es posesión, que el amor es luchar por esa persona, que el amor es darlo todo por esa otra persona, que el amor al prójimo es lo más importante antes de amarte a ti mismo. Y justo el día de hoy quiero hablar sobre eso. ¿Qué es entonces el amor? Porque también sabemos que hay diferentes formas de expresar, de sentir, de vincularse con las demás personas y todo eso es amor. Y para esto tengo a un invitado que yo quiero, que yo adoro y admiro con todo mi corazón. Y yo sé que tú también, porque sus capítulos son muy exitosos y siempre me piden que venga. Y aquí tengo conmigo al psicólogo David Codina. Gracias por estar aquí nuevamente. No, no, muchas gracias por invitarme y sabes que es un placer estar contigo. Tengo que decir, él fue mi maestro, él fue mi maestro en la universidad y yo desde que lo vi dar una ponencia, ahí fue donde realmente me capturó. ¿Por qué? Porque justo estábamos platicando sobre, creo que era como terapia de pareja, ¿no? Estabas dando un taller sobre terapia de pareja y me llamó mucha atención que él hizo la diferencia. Era como un taller de relaciones de terapia de pareja en parejas homosexuales, especialmente. Y yo la verdad estaba muy ofendida. Dije, ¿por qué? Si lo que queremos es que vivamos todos en una comunidad donde ya no se tenga que salir del clóset, donde esto y aquello, ¿no? Entonces yo dije, a ver, pues, ¿por qué será, no? Y me cayó la boca. De verdad, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo hay cosas que yo doy tanto por hecho? O sea, hablemos de privilegio, porque realmente es un privilegio que yo pueda salir con mi pareja sin miedo a que me señalen, sin miedo a poder besarlo o no, agarrarle la mano o no, a escoger a qué plaza ir dependiendo de cómo me van a señalar o no. Entonces, justo de eso vamos a platicar. ¿Qué opinas? Yo creo que en ese sentido algo que es importante como tomar a consideración es cómo estamos atravesados, ¿no? Por una cultura que está organizada en un sistema con una ideología primeramente androcentrista, ¿no? O sea, el androcentrismo parte de la idea o promueve la idea de que todo siempre se organiza y se estructura a partir del hombre, ¿no? Y que todo lo que esté o sea diferente al hombre, entonces es menos, ¿no? O es anormal. O es anormal, ¿sí? Incluso toda la postura del lo femenino, del feminismo, ¿sí? Desde la ideología del androcentrismo, pues se somete a lo masculino, ¿sí? Siempre tiene que ser sometido, tiene que ser cuestionado, tiene que estar en una relación de diferencia de poder en función de lo que se considera como masculino, ¿no? También, de ahí parte como este concepto tan popular que es el patriarcado, donde, pues claro, o sea, el patriarcado en su momento, que parte de una postura filosófica basada en el androcentrismo, sirvió como una forma, sobre todo en el aspecto religioso, como una forma de organización de las antiguas culturas, pero que después al como solidificarse o rigidizarse esas posturas, pues se empezó a abusar del poder en esas estructuras de organización y siempre todo lo femenino, todo lo que fuera distinto al hombre, a lo masculino, ¿sí? A lo heteronormativo, pues entonces tenía que estar supeditado a, ¿no? Y eso ha hecho, pues, que muchas situaciones se hayan organizado siempre como desde esa visión, ¿no? Y en ese sentido el patriarcado, el androcentrismo, parte también de la idea de que hay una sola forma de organizar las cosas, ¿sí? Y que es siempre, pues a través de la visión del ser hombre, ¿no? De lo masculino y que es a partir de ahí donde todo se normaliza. O sea, esto es lo normal y lo que salga de esto, pues se considera como anormal, este... Ese señalado. Y cuestionado en ese sentido, ¿no? Obviamente en ese sentido, valga la redundancia, ¿no? El amor, pues es algo que también, desde su aspecto cultural y desde su aspecto sociológico, pues se va a organizar también desde esta postura y desde esta visión del mundo. Justo platicamos ahorita fuera del aire cómo realmente yo soy una persona heterosexual y cómo es curioso que neta yo nunca me he cuestionado por qué soy heterosexual y cómo las personas que salen de esta heteronorma, si se les cuestiona, ¿no? ¿Desde cuándo sabes? ¿Y por qué? Y seguro que sí, seguro que estás listo, seguro que tienes la edad para decidir cuál es tu sexualidad, ¿no? Claro, y esto tiene que ver justamente con eso, porque en esta idea de que existe solamente una forma de organizarse el androcentrismo nuevamente, ¿no? O sea, parte de una ideología de género donde entonces hay dos géneros solamente, lo masculino, lo femenino, y que es a partir de ahí donde todo lo demás se debe de organizar. Entonces, cuando surgen estas nuevas identidades o estas nuevas expresiones compartamentales diferentes a esa ideología dualista, pues empieza todo un reverendo despapalle, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista sociológico y cultural, pues amenaza la normatividad de lo heteronormativo. En ese sentido, tener en claro que cuando hablamos de normatividad, no hablamos desde el punto de vista moralista, de lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo, sino la normatividad o lo normal, que algunos podemos como sorprendernos. Por eso parte, y es un concepto estadístico, ¿no? O sea, que parte de las ciencias exactas solamente para poder hablar en términos muy generales de lo que mayoritariamente es o está en función de algo, de una especificidad, ¿no? La mayor parte de las personas que les gusta el sabor chocolate, que les gusta el sabor fresa, que se considera lo normal, pero lo normal partiendo de que es lo que más hay, ¿no? Exacto. No desde el entendimiento moralista. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de la evolución de la historia de estos fenómenos sociales, culturales, filosóficos, cuando surge y cuando, por ahí de un poquito la edad del oscurantismo, como lo conocemos, ¿no? Cuando la religión empieza a surgir como una forma también de organización política, de organización social, forma de, diría Michel Foucault, ¿no? Como de los caminos del buen encauzamiento para controlar a la sociedad, ahí es donde estos conceptos pues empezaron a fusionar, ¿no? Porque partiendo de esa ideología teológica, ahí sí, se empezó a partir que todo aquello que saliera y se saliera de ese centro donde el hombre era el centro, se hablaba de un dios como un dios masculino, como los patriarcas que eran hombres, que eran sabios, todo a partir, ¿sí?, del hombre. Entonces, todo lo que se salga o se desvíe de esa idea, entonces, pues, desafía la norma, cuestiona, ¿sí?, lo que es mayoritariamente aceptado o, pues, que es puesto como una forma de organización. Por eso angustia tanto, ¿sí? Y por eso, pues, es cuestionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, citando también a una de mis autoras favoritas, Marina Castañeda, es cierto, o sea, el hombre heterosexual, la mujer heterosexual, dentro de su estructura social, genérica, cultural, nace en una sociedad y en una cultura que es heterosexual también y que entonces le transmite que eso es cómo se deben hacer las cosas. Entonces, así se debe de comportar un hombre, así se debe de comportar una mujer, sin tocar estas diferencias genéricas, machismo, que bueno... Eso ya es punto de aparte. Haríamos otro episodio, ¿no? Sí, claro. Pero nunca se cuestiona porque se naturaliza de tal manera que se asume como lo que es. Entonces, ¿la otra edad surge? ¿Cuándo y qué tal si yo no cumplo con esas cuotas? ¿Qué tal si yo no cumplo con las cuotas de masculinidad, de feminidad? ¿Qué tal si yo no me siento identificado con eso que se supone que me tiene que gustar? ¿Con eso que se supone que me tengo que poner? ¿Con esos comportamientos que se asume y se me exige que tengo que tener? No, y es el ejemplo que ves en las películas, en las series, en la escuela, en los libros de anatomía, en todas partes. O sea, nadie te enseña que hay algo diferente a esto. Claro, y es un fenómeno bien interesante porque tampoco se nos enseña per se que eso es lo normal. Simplemente se asume. Se sabe, claro. No se pregunta si eres heterosexual. Exacto. Entonces, ¿qué surge? ¿Qué pasa con todas estas personas que no nos sentimos identificados con eso? Que no cumplimos con esas cuotas. Y es donde empieza el cuestionamiento primero propio, en la mayoría de los casos con muchísima angustia, con muchísima ansiedad, con muchísimas consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque entonces, y ahora, pues, ¿qué demonios? O hay algo mal conmigo. Exacto. ¿Por qué? Porque es, ¿qué onda si yo no voy por ese camino? ¿Qué onda si esto que me dicen que me gusta, no me gusta? Así como me han dicho que me tengo que comportar, híjole, yo me siento a gusto comportándome así. No me gusta, no soy bueno, no soy buena cumpliendo con esas expectativas. Y no hay espacio. Bueno, no había. Cada vez creo que vamos evolucionando y vamos cambiando, ¿no? Y justamente con mucho gusto y lo platicábamos ahorita también, ¿no? O sea, el sábado que fue la, creo que, si mal no recuerdo, la veigésimo segundo, veigésimo tercera, este marcha conmemorativa aquí en Monterrey. Del pride o del orgullo marca un hito en cuanto a la forma de visualizar estas situaciones. Porque entonces ya hay o empieza a existir un espacio para cuestionar, para ser diferente, para otras identidades, otros comportamientos, para la otredad, ¿no? Que en ese sentido, y desde la definición, pues deja de ser otredad porque ya está incluida, ¿no? Pero es bien interesante ir respondiendo a tu pregunta. ¿Por qué no se pregunta el heterosexual si es heterosexual? Pues porque se asume que es así. Cuando esos comportamientos, cuando esas conductas, cuando esas expresiones, esas formas de vestir, de actuar, de pensar, de sentir, de querer, de amar, son distintas, es cuando surge, pero es desde el afuera. Uno pudiera pensar que es desde el adentro, pero más bien es la resonancia con el afuera que me cuestiona, que me hace cuestionarme a mí. Soy más claro. Cuando yo estoy en la secundaria y entonces no cumplo, por ejemplo, yo como hombre con una identidad sexual, homosexual, cisgénero, no cumplo con las cuotas de masculinidad, entonces son los otros hombres los que me cuestionan a mí. Claro. Y ese cuestionamiento es el que me hace cuestionarme a mí de, en la torre. No soy normal. No soy normal. O sea, ¿y qué pasa si no soy buena en los deportes? ¿Qué pasa si no me gusta andarme dando de madrazos? ¿Qué pasa si no me gusta andar escupiendo al piso? Sí, claro. O sea, y es justamente esos comportamientos los que hacen que los otros me cuestionen y que yo me empiece a cuestionar. Claro. Oye, ¿y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de estas personas que no siguen esta heteronormatía? Híjole, pues, yo creo que va cambiando poco a poco, ¿no? De ahí te lo platicábamos, ¿no? Creo que el movimiento de liberación homosexual, sobre todo aquí en México, que inició más o menos por la década de los 70, con la primera marcha registrada, que fue el 2 de octubre de 1978, ¿no? Justamente 10 años después de la matanza de Tlatelolco, marca un hito justamente en que estas identidades diversas, estas formas de amar, de ser, de pensar, de sentir diferentes, pues han existido siempre, ¿no? Pero, en ese sentido, se les trataba como, en ese sentido, este concepto, como los otros. Como una enfermedad. Sí, los enajenados, los otros, aquellos que van fuera de. Y hasta no lo nombraban, era como innombrable. Era una persona que no es normal simplemente y que no forma parte de. Y si recordamos bien, en la evolución de la historia, en la década de los 70, también con toda la parte del apogeo que tuvo, el diagnóstico del VIH, del SIDA, se empezaba incluso a asociar esa enfermedad, sobre todo en Estados Unidos, a los homosexuales, ¿no? La enfermedad de los homosexuales. Lo cual hizo que entonces se pusiera como esta capa, ¿no? Que duró muchísimos años, de reafirmamiento de que todo lo diverso y todo lo distinto, pues aparte de ser pecaminoso y aparte de ir en contra de lo que papá Dios marcaba, ¿no? Papá Dios masculino, ¿verdad? Marcaba, ¿no? Pues aparte surge una enfermedad que solamente le da a los homosexuales. Y en ese momento, en aquel entonces, aunque muy probablemente existían todas estas identidades diversas, también recordamos todo el movimiento trans en Estados Unidos, en la década de los 70 también. Pero, por ejemplo, ¿no? Se hablaba de mujeres, este, por ejemplo, homosexuales, ¿sí? O sea, se invisibilizó, o sea, como que a las mujeres eso no les pasaba, ¿no? O sea, eran los hombres que éramos los homosexuales, ¿no? Los desviados, ¿no? Y aquellos que también estaban en su proceso de transitar, ¿no? Pues menos, ¿no? O sea, ni son mujeres, ni son hombres, entonces, ¿qué son? ¿No? ¿Qué consecuencias? Pues terribles consecuencias. O sea, estamos hablando de una relación de una persona con una identidad diversa, tiene siete veces más probabilidades de realizar un intento de suicidio en su vida que una persona heteronormativa, ¿sí? O sea, depresión, ansiedad, trastornos. Y empezamos desde que se empieza a cuestionar y desde que empieza a ver que no encaja con la heteronorma, ¿no? Y ojo con esto, porque tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo, y bueno, siendo profesionales de la salud mental, ¿cómo transmitimos estas ideas? No es que estas manifestaciones psiquiátricas y psicológicas surjan porque uno es diverso. No. Si no es más bien por la sociedad, por la cultura, por el contexto. Que me empiece a cuestionar, y no solamente me cuestiona, fuera bueno que solo quedara en la cuestión, ¿sí? Voy a incluir un concepto interesante que es la masculinidad, la masculinidad hegemónica, ¿sí? Que habla de... Y yo soy tóxica y frágil. Bueno, también, tóxica y frágil, ¿no? Pero este concepto de la masculinidad hegemónica nos habla de una masculinidad completa y absoluta, ¿sí? Que cualquier cosa que se salga de ese ideal de masculinidad, entonces, no solamente es distinto y hay que deshacernos de él y hacerle a un lado, sino también es un traidor a la masculinidad. O sea, es un traidor a los hombres. Entonces, tengo que destruirlo, tengo que atacarlo. Entonces, estas situaciones no solamente... O sea, no surgen porque un niño, una niña, un niña... Decide salir del clóset, ni decide ser... Y fuera bueno que uno lo decidiera. Exacto. Fuera bueno que uno decidiera salir del clóset, ¿no? Por eso no se dice preferencia sexual, ¿no? Sí, por eso hablamos de un concepto de orientación sexual, ¿no? Pero, ¿qué trae, pues, gracias a esa agresión, esa discriminación, esa homofobia que empiezan a surgir estas situaciones? Como no cumplo con esas cuotas de masculinidad o de feminidad que la sociedad me exige, ¿sí? Entonces, me ataca. Entonces, me cuestiona, me enajena, me hacen a un lado. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, empiezan a estar como a la mano y que haya este riesgo. Entonces, ojo con eso. Porque es bien importante entender la diferencia. No es porque uno sea diverso, sino más bien es porque el contexto, ¿sí? Me agrede. Es porque surgen estas situaciones. Entonces, hablemos de las ECOCIC, ¿sí? O sea, de todos los esfuerzos, ¿sí? Por cambiar la orientación sexual y la identidad de género, que ahora, gracias a los esfuerzos de muchas asociaciones civiles y de profesionales en la salud mental, que ya se considera como tortura en algunos países. Violencia totalmente, tortura. Y es ilegal aquí en México, ¿no? Finalmente. Creo que acaba de ser ilegal hace un año, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Es terrible que apenas hace un año. En todos los estados. Sí, claro. Y no en todos los estados, tengo entendido. No en todos los estados, exactamente. Entonces, ¿qué? Hay que ver esa parte. ¿Por qué? Porque entonces la persona, ¿no? Este, que es diversa, no solamente es enajenada y agredida, discriminada por la sociedad, sino también por su familia. Y hablando de... Claro, te afecta demasiado emocionalmente. Y fíjate que hace unos capítulos, hace unos tantos, muchos capítulos, en el 2020 grabamos un capítulo hablando sobre la homosexualidad y la homofobia. Y hablábamos sobre cómo lo ideal sería que una persona no tuviera que salir del clóset, ¿no? Que no tuviera que avisar a los cuatro vientos, oigan, soy gay, oigan, soy lesbiana, ¿no? Pero, desafortunadamente, hasta la fecha es algo que se espera que haga una persona que no cumpla con la normativa, ¿verdad? ¿Cómo es esta experiencia? ¿Y cómo puedes ayudar a las personas que a lo mejor están en ese ínter o no han dado ese paso? ¿Qué les dirías? Yo creo que hay que entenderlo desde dos vertientes, ¿no? O sea, la primera, en ese sentido, sí. O sea, el ideal es poder vivir o pudiéramos vivir en una sociedad que no cuestionara aquello que es diferente o etiquetara, ¿no? Y aquí es donde entra lo un poco contradictorio, ¿no? Este, y quizás que conflictúa. ¿Por qué? Porque desde mi muy personal punto de vista, yo creo que las personas no tendríamos por qué etiquetarnos, ¿no? O sea, el mundo heteronormativo vive de etiquetas. Sí. Que a lo largo de la historia hemos visto que solamente ha servido para dividir, enajenar, marginar a las personas. ¿Por qué en el mundo diverso lo tendríamos que hacer también, no? Sin embargo, creo también que es importante distinguir y entender por qué el movimiento de liberación homosexual y después el movimiento de liberación de la diversidad es importante porque tiene que hacerse visible. Porque el problema es que se ha hecho, que bueno, que se hizo invisible durante muchos años, ¿sí? Y que es, por eso es necesario la visibilidad. Por eso es necesario hacer, ¿no? Este, un desfile, una conmemoración, una fiesta del orgullo. ¿Por qué? Porque tenemos que poder mostrar a la sociedad, aquí estamos, existimos. Y como tú, ¿sí? El que yo tenga una orientación sexual diferente, una identidad sexual diferente, una orientación sexual diferente, ¿sí? Una forma de expresarme diferente no significa que dejo de ser una persona. Y que merece derechos. Justo por eso también es importante celebrar el Pride Month, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque entonces, sí surge como una forma de poder redefinirnos. También como un movimiento político, ¿sí? O sea, nuevamente el movimiento de liberación en la década de los 70 surgió como un esfuerzo político también. Sobre todo en los hombres homosexuales, que en ese momento había ese apogeo, pero también había, estaba la comunidad trans, estaba la comunidad lesbiana también. Pero surgió por ese cuestionamiento de que, por ejemplo, un hombre homosexual era menos hombre. Entonces, ¿por qué era importante que salieran a hacer una propuesta de rebeldía, de alguna manera, ¿sí? Para visibilizar. Y por eso la hipermasculinización de los cuerpos, ¿sí? ¿Para qué? Como el cuerpo es un medio político, ¿no? Entonces, como una forma de poder decir, ¿sí? Un hombre homosexual también puede ser masculino, también puede ser fuerte, ¿sí? Una mujer, ¿sí? También puede ser masculina, ¿sí? Un hombre puede ser femenino y seguir siendo hombre. Y regresamos a quitarte etiquetas. Claro, totalmente. Entonces, creo que entenderlo desde esas dos vertientes es importante para poder entender el fenómeno de salir del clóset. Es importante porque es importante decir, aquí estamos. Y es importante también evidenciar que la discriminación, la homofobia, los crímenes de odio existen, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué les diría yo? Híjole, pues esta, tu pregunta es difícil. Yo creo que a las familias, ¿sí? Volvería a ser la invitación que hicieron en el 2020, ¿no? Por ejemplo, si tu hijo es verde, blanco, rosa, azul, índigo, el color que sea, sigue siendo tu hijo. Eso no va a cambiar. El que tenga una forma de ser, de pensar, de sentir, de amar, de expresarse distinta, no lo hace menos hijo tuyo. No le quita que nació de ti. No le quita que es parte de quien eres. Porque hacer familia no solamente es biológicamente, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, eso no nos hace diferentes, no nos cambia. Sí. No olvidar eso. Y a las personas que están a lo mejor en ese, a punto de dar ese paso, de hacer visible. Yo creo que lo que yo más pudiera aconsejar en ese sentido quizás sería el hecho de ser un poco más compasivos con uno mismo, ¿sí? Date tu tiempo. Sí, como que no hay prisa, ¿no? Porque hubo muchas personas que dicen, ay, es que cuando entras a universidad es cuando tienes que explorar y cuando tienes que salir, ¿no? No es una carrera. O sea, no es una carrera, no vamos a ganar un premio ni una condecoración. Date tu tiempo. ¿Por qué? Porque esto también trasciende nuestros núcleos más profundos. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos gusta? Y es que en sí la edad es complicada porque todos nos lo cuestionamos, ¿no? Ok, ¿a qué me voy a dedicar? Y lo absurdo que es que a los 18 años tengas que decidir una carrera y todo esto y lo que vas a hacer el resto de tu vida. Ahora súmale que tenemos un tema con la identidad, un tema con que no me siento cómodo en mi propio cuerpo, a lo mejor. Un tema con que es que mis amigos quieren esto y a mí no me interesa, ¿no? Y entenderlo también desde una postura yo creo que un poco más amplia y más compasiva en el hecho de, bueno, está bien ser diferente. A veces está bien que no te guste, está bien que no te entiendas, está bien que en este momento no puedas tener una respuesta porque también no tienes por qué darla. Y entender que la identidad, las expresiones, la orientación no es algo que tenga que definirse. No somos recetas de cocina, ¿verdad? O sea, no es paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, las personas pasamos por momentos en nuestra vida que son difíciles. Cuando somos niñas, pues empezamos a pensar por ahí de los 6, 7 años, qué nos gusta, cómo nos gusta, si nos sentimos cómodos, con el pelo largo, con el pelo corto, etc. Bueno, en la adolescencia tenemos otro momento que es donde se conjuntan cambios biológicos, cambios hormonales, cambios contextuales, cambios psicológicos, ¿sí? Y bueno, es un momento donde podemos empezar a definir cosas. Pero a los 30, 35 años también es otro momento de muchos cambios hormonales, muchos cambios psicológicos, muchos cambios contextuales, ¿sí? La mayoría de la gente, más o menos a esa edad, si no es que empieza a independizarse, empiezan a pensar hacerlo y es un momento importante. Es un momento donde hay hitos biológicos, tanto para los machos, las hembras, ¿no? Las personas empiezan a cambiar biológicamente también, donde eso también proporciona un nuevo recuestionamiento de quién soy, a dónde voy, qué siento, qué me gusta. A los 65 también es otro momento donde hay muchos cambios hormonales, psicológicos, sociales, contextuales, económicos, que también dan la oportunidad de cuestionarnos. Entonces, quiero seguir por este camino, quiere irme por otro, oye, ¿sabes qué? Este, ya no me gustó. Sí. O ya no me siento, ya no me siento así. ¿Por qué? Porque luego también sucede en la comunidad diversa, ¿no? Pero crecimos, ¿no? Sobre todo en las comunidades latinoamericanas. O sea, crecimos con una cultura heteropatriarcal, normativa, androcentrista. O sea, si pensamos que a las personas diversas esta cultura no nos atraviesa, estamos bien equivocados. Si nos atraviesa y nos afecta, tal es el caso que también dentro de la comunidad diversa se viven muchos crímenes de odio, mucha discriminación, body shaming, bellísimo el concepto para visibilizar, ¿sí? Algo que en ese sentido uno pudiera pensar que ni siquiera pertenece a lo diverso, ¿sí? Pertenece al ser humano, ¿sí? Cómo el cuerpo, como una propuesta política y de poder, se juega no solamente en la heteronormativa, sino también en lo diverso. Y se utiliza como una forma también de enajenar, de discriminar, de agredir, ¿no? Bueno, entonces, creo que lo que yo diría sería, pues, pues, date tu tiempo, respétate, sí, sé bueno con uno mismo. O sea... Y acompañando con un proceso terapéutico, creo que a lo mejor eso podría funcionar, ¿no? Claro, si tenemos la posibilidad. Claro. Sí, o sea, tanto económica, de tiempo, para estar acompañados por un profesional de la salud mental, por supuesto, o sea, me quitaste las palabras de la boca, creo que eso puede ayudar muchísimo, sobre todo a desmistificar, a poder trabajar estos conceptos de la homofobia internalizada, todas estas cuestiones que a veces nos lastiman tanto, y ayudan mucho, definitivo. A mí me encanta que, yo tengo pacientes que ya, de, no sé, 15, 16 años de repente, y me encanta que se empiezan a cuestionar desde esa edad también. Claro. O sea, que empiezan a hablar de esos temas y dicen, ¿sabes qué? Porque ahorita no sé qué soy, ahorita no sé cómo expresarme, ahorita no sé, no sé si soy heterosexual o homosexual, no tengo idea. Pero después, o sea, como que es algo que ahora ya, ya no se asume tanto como antes. Bueno, yo creo que no en todas partes, pero qué interesante. A mí cuando una paciente me dijo eso, yo fui como, oye, bien por ti, qué chingón, qué chingón que ya no se asumen ese tipo de cosas. Qué chingón que ya no se asumen ese tipo de cosas. Claro, y a lo mejor no por tomar el tema de las edades como algo importante, pero creo que es importante como marcar los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, tú y yo tenemos una diferencia de edad, ¿sí? Justamente en la década de los 90, ¿sí? En 1900, si mal no recuerdo, en el 90 o en el 91, no lo tengo tan fresco, pero fue cuando justamente la homosexualidad se elimina como un trastorno mental dentro del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM que utilizamos los profesiones de salud mental en su tercera edición, ¿sí? Como un trastorno mental. Antes se consideraba un trastorno mental, ¿sí? Entonces empieza a haber un cambio, ¿sí? Porque incluso tú que eres mucho más joven, tú puedes detectar y puedes mirar y escuchar a tus pacientes como hay un espacio más abierto de cuestionamiento. Ah, se le preguntan los pronombres, claro, en su primera cita. Siempre se preguntan pronombres. No trato de asumir si tiene pareja masculino o femenina o como se identifique. Que siempre es como pareja, trato de hacer esa diferencia. Es complicado, pero es muy interesante y creo que ayudan. Claro, pero que ya hay el espacio. Sí. Porque antes ni siquiera había el espacio y por eso es bien importante, ¿sí? La visibilidad. No solamente en las marchas o en las manifestaciones ciudadanas, sino también, por ejemplo, en los programas, ¿no? O sea, en la televisión, en las redes, en la literatura, que empieza a existir más abiertamente porque siempre ha existido, pero historias también, por ejemplo, narrativas más bondadosas. Hablemos de eso. Recientemente salió la película de Buzz Lightyear y se sabe que ha sido un tema. O sea, la película me han dicho que no es muy buena, la película me han dicho que X, que a lo mejor es como una introducción a la ciencia ficción. Eso lo dijo Javier Ibarreche, que amamos a Javier Ibarreche. Pero, ¿qué onda que lo que más famoso se ha hecho de esa película es una escena de un beso que duraba yo creo que un microsegundo, ¿no? Pero que esa escena del beso hizo que la película no fuera transmitida en como cuántos países, creo que como cinco países, y me fui en bajita, ¿no? No tengo idea, la verdad. Corréjenme si ustedes saben. Pero hablemos de eso. O sea, ¿cómo hay empresas tan grandes, corporaciones como Disney, que ya trata de visibilizar esto y que trata que los niños, a lo mejor, se sientan un poco más incluidos, o las niñas, los niños, que digan, mira, qué chingón, a lo mejor yo soy así. O qué chingón, qué padre. O sea, qué padre ver que no soy rara, que no soy diferente, ¿no? Y que hay algo que reconocerle, por ejemplo, a estas grandes productoras Pixar, Disney, es que son esfuerzos que no son nada nuevos. O sea, llevan mucho tiempo haciéndose, sobre todo Pixar, por ejemplo, en pequeños cortos, ¿no? Exacto. Donde empezó a, nuevamente, ¿no? A mostrar estas narrativas diferentes. Una de las cosas que yo creo que ha cambiado muchísimo en los últimos tres, cuatro años, verdaderamente, yo lo he notado, es el cambio en la narrativa. Anteriormente, después de la década de los 90, ¿sí? Después de la década de los 2000, donde empezaba ya a haber un poco más de visibilidad en la literatura, en las series, en las películas, siempre se mostraba, había dos fenómenos interesantes. Uno, por ejemplo, aquí, ahorita nosotros nos encontramos en la ciudad de Monterrey, sí se presentaban historias donde había personajes diversos, pero siempre en un contexto, por ejemplo, en las salas de cine de arte. Sí, claro. O era el mejor amigo gay. Claro. Que le ayudaba, que le encantaba el love fashion, que le encantaba la ropa y que siempre acompañaba a la protagonista, ¿no? Alimentando estereotipos. Totalmente. Que no necesariamente nos ayudaban, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Empieza, ¿sí? Y creo que esto lleva unos quizás tres, cuatro años, y me voy muy alto, si no es que menos, a mostrar narrativas diferentes, distintas. En Netflix, especialmente, he visto que se abre más en la conversación. Sí, y sobre todo, narrativas que no son dramáticas, que no son historias trágicas, donde el protagonista... ¿Quieres salir del clóset? Claro, es rechazado, es enajenado, donde entonces el protagonista siempre termina solo, siempre termina con una enfermedad. ¿Por qué? Porque esas eran las historias que predominaban. Entonces, cuando empieza esta nueva ola, ¿no? Como producciones como I Love Victor, I Love Sam, Heartstopper, que es una serie muy, muy, muy reciente, empieza a haber una en México, Televisa, a pesar de todo, ¿no? O sea, que empezó a mostrar historias, quizás no de protagonistas, pero toda esta onda con el hijo de Niurka Marcos, ¿no? O sea, Aristemo, ¿no? Todo este movimiento, que a pesar de que fue un, este... ¿Cómo se le dice? Una estrategia, ¿no? Está bien, porque entonces empezaron a mostrar historias y visibilidad, narrativas más bondadosas. Y eso supone un cambio social grandísimo. Yo creo que una multiproductora nacional, internacional, perdón, como lo es Disney, pues tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no lo puede... Hace rato tú mencionabas, ¿no? Otras producciones que ha hecho. Tiene que tener cuidado en la forma en la que transiciona a estas nuevas narrativas, porque tampoco lo puede hacer de una manera tan brusca. ¿Por qué? Porque sería justamente como reproducir estos sistemas de interacciones basadas en el abuso, en la dominancia, ¿sí? Y en el empujar ideas. Por muchos años nos vendieron la idea de que el heteronormativo era lo normal, era la norma. No podemos hacer lo mismo. No podemos simplemente imponer, por otros a la sopa de que sí. Claro, otras ideas, otras formas. Tiene que ser paulatino. Y veíamos que Disney, por ejemplo, en la producción de Luca, empezó como poniéndolo como una metáfora, ¿no? Y digo, se agradece, supongo. Se agradece porque qué padre, qué bonito, pero muy poca gente al inicio lo cachó. Entonces, a mí también de repente me causaba ruido el decir, híjole, quisiera que fuera más literal. Quisiera que más niños pudieran decir, oye, no soy monstruo marino, no soy un niño que me gusta otro niño y ya, ¿no? Claro, pero uno tiene que... O sea, si lo vemos desde el punto de vista sociológico, o sea, y desde la parte como económica que representa una marca como Disney, no puede hacer esa transición tan rápido. Netflix, en ese sentido, como siempre se caracterizó por ser un live stream... Primero, por surgir en un momento donde los live streaming eran muy cuestionados, ¿no? Segundo, siempre ha estado involucrado en la polémica. O sea, Netflix se caracteriza y por eso sigue vigente en un mundo donde ya los streaming es lo de hoy, por esas propuestas vanguardistas. Pero el nicho, ¿sí? Y la población, el segmento al que Netflix apunta es un segmento muy particular, ¿sí? Y tiene su segmentación muy específica que por eso le funciona, ¿sí? Disney tiene un segmento de población también muy particular, ¿sí? Entonces, yo al contrario pienso que el que esté haciendo estos pequeños esfuerzos, lejos de criticarlo, que a mí lo que me preocupa como persona diversa sería que después nuestro propio cuestionamiento los haga hacerse para atrás, sino, oye, qué bueno. O sea, qué bueno que empiece a jugar con las metáforas. Qué bueno que empiece a jugar, a introducir como estos personajes, estas narrativas diferentes. ¿Por qué? Porque Disney está segmentado por una población muy pequeña. El impacto que puede tener si empieza a mostrar historias diferentes, como hace algunos años, ¿sí? Lo empezó a hacer con diferentes etnias. Ah, claro. ¿Latinos? Sí, tenemos latinos. Claro, latinos, asiáticos, diferentes etnias, impulsó un movimiento importantísimo. Pero no lo puede hacer, ¿sí? De la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque también está cimentado en una de las naciones y los contextos culturales más radicales en muchos aspectos. Se sabe, se sabe. Entonces, no lo puede hacer tan rápido. Yo lo que agradezco, siendo una persona diversa, que en mis tiempos, en mis caricaturas, en mis películas con las que yo crecí, no se veía, ni en metáfora, ni en metáfora, por supuesto, que ahora se vea, yo lo agradezco. Claro. ¿Y qué opinas de las personas que dan su opinión en redes sociales y todo esto de que la escena de Buzz Lightyear, que es un besito de un microsegundo, puede cambiar y puede traumar de por vida a sus hijes? Pues es que son ideas que están mal fundamentadas, ¿no? O sea, recordamos en ese sentido que, mire, híjole, y a lo mejor me voy a meter en broncas con mi comentario, ¿no? Pero yo creo que también hay que entender que zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, hablar de traumas, hablar de identidades, hablar de orientaciones, son conceptos y son temas tan específicos y tan amplios que deben ser manejados justamente por personas que sean barzas y versas en el tema y que sean de preferencia profesionales. Con el boom justamente de la pandemia, ¿sí? O sea, creció toda esta parte de los podcasts, de las opiniones en redes, que creo que, desde el punto de vista sociológico, es bueno, pero que sea... Como fue tan rápido en ese sentido, ¿no? y vuelvo a mi punto anterior, ha causado esto, que entonces cualquier persona se autodenomina experto o experta o experta en un tema. En la infancia, en... Por supuesto. Entonces, cuando, por ejemplo, tú y yo que compartimos una profesión, sabemos que para ser expertos en un tema, tenemos que formarnos muchísimos años, entonces... Y es más, nosotros que llevamos estudiando muchos años psicología, tú muchísimos más que yo, yo llevo... Estudié cinco años psicología, me acabo de graduar hace un año y te estoy haciendo la maestría, tengo diplomados y todo, de repente no me siento capacitada para hablar de estos temas. Por ejemplo, el podcast que me piden muchísimo es del narcisista, ¿no? Del trastorno narcisista. Y yo no me siento lista para hablar de ese tema, ¿no? Pero me llama tanto la atención que de repente hay personas que nada más leyeron un documento, vieron una película, y ya, ya son expertos en narcisistas. O que incluso no, porque eso es a lo que me refiero con los momentos transicionales sociales tan rápidos, que entonces cualquier persona, insisto, se autodenomina experto en cierto tema y entonces generaliza. Totalmente. Sí, es narcista. Ah, de seguro es porque es gaslighting. Sí, claro. Y que el punto aquí es tener cuidado porque también como consumidores de estos contenidos, es importante ser responsables nosotros mismos y con los más pequeños también en cuidar eso que consumimos. Nosotros también tenemos que ser críticos con aquello que consumimos y verdaderamente escuchar con detenimiento quién está emitiendo una opinión, desde dónde lo está emitiendo, quién lo respalda o quién la respalda, porque si no, pues entonces el movimiento viral surge. y entonces le damos fama y le damos importancia a veces a ideologías, a movimientos que a veces no aportan mucho, cuando hay otras cosas que a lo mejor pudieran ser de mayor utilidad. Claro. Y a ver, si estamos hablando, regresando al tema de Buzz Lightyear y de la visibilización y todo esto, si estamos hablando de que una escena puede cambiar la orientación sexual de un niño. Por supuesto que no. Estamos hablando que, o sea, creo que no, a ver, cuántas películas tuviste donde se demostraba el afecto muy amplio de una mujer y un hombre y no fue como que, ah, sí. Por eso yo me hice heterosexual, no. Entonces, porque la lógica, si basáramos nuestra opinión en eso, que una escena de una película puede cambiar y modificar la orientación sexual, ¿sí? De una persona, por ejemplo, yo no sería homosexual, sería otra, heterosexual, la lógica me diría eso, yo crecí con Aladín, con La Bella y la Bestia, este, con Tarzán, o sea. O yo que vi Heartstopper, a lo mejor yo ya sería homosexual. Claro, o al contrario, por ejemplo, yo tendría en ese sentido que está reproduciendo este tipo de patrones, este, machistas, heteronormativos, sí, misóginos, y no es así, ¿sí? Entonces, por supuesto que no, o sea, estos temas son tan lejos, abarcan tantas cosas, aspectos cognitivos, sociales, sociológicos, culturales, contextuales, sí, experiencias, ¿por qué no? Biológicos, que pensar que una escena de dos segundos, puede cambiar la orientación sexual de una persona, pues, dudoso, sospechoso. No lo sé, parece falso. Oye, entonces, el tema del podcast era ¿qué es el amor? Descubrimos que el amor se puede ver, expresar, sentir de mil formas diferentes y todas esas son amor, pero, pero entonces, ¿qué es? Híjole, pues, yo creo que el eterno, la eterna pregunta de filósofos, poetas, pensadores, ¿no? O sea, ¿qué es el amor? Hace ratito que estábamos platicando y que compartíamos mensajes aquí en el estudio, ¿no? Hasta citamos, ¿no? A pensadores clásicos. Yo creo que el amor es una forma de transmitir, ¿sí? Lo que uno piensa, siente, es una forma de conectar con el otro, ¿sí? Es una forma de compartir, es una forma de construir, es una forma de destruir también. ¿Es una ilusión? Es una ilusión, pero también es algo que nos permite construir, ¿sí? Yo no sé si lo pudiera definir como algo, más bien creo que, que en ese sentido, de acuerdo con lo que compartíamos, ¿no? Pues es una fuerza, una fuerza que nos hace conectar con otros, ¿sí? Que nos puede hacer edificar cosas hermosísimas, bellas, en nombre del amor, se han escrito los versos más hermosos y las historias más complejas a lo largo de la historia, pero también en el nombre del amor se han cometido las más trágicas situaciones, comportamientos, entonces yo creo que el amor sería todo eso, ¿no? Sería aquello que nos permite sentir, pensar, hacer hacia alguien más y que nos permite poder a través de él llegar a conectar con nuestro verdadero potencial, porque creo que es cuando queremos hacer algo por alguien más, surge el potencial que tenemos como seres humanos, para bien o para mal, ¿sí? pero es a través de eso, ¿no? Yo lo entiendo así, quizás no basado en evidencia ni en alguna definición, pero a lo mejor lo que yo he construido en mi experiencia larga o corta que tengo de vida y en mi experiencia como acompañante de muchas personas, consultantes que acuden conmigo en busca de esas respuestas, ¿no? Me encanta, qué bonito, y sobre todo quiero que se lleven las personitas que llegaron hasta aquí en este capítulo que el amor, aunque sea rojo, amarillo, verde, fuchsia, índigo, lo que sea, es amor y hay que abrazarlo como lo que es, entonces recordemos la importancia de este mes, del orgullo que está por terminar, que este mes es importante porque todavía existen personas que piensan que es mejor no existir a demostrar quién realmente son o amar a otras personas, entonces muchas gracias por compartir, nuevamente, no es la última vez que te vamos a invitar, ya sabes que vas a regresar muy pronto, es más, díganme en los comentarios, escríbeme por Instagram si te gustaría que David Codín estuviera aquí nuevamente y si sí, ¿en qué tema? ¿de qué tema te gustaría que hablara? ¿de feminismo? ¿podríamos hablar de feminismo? Hemos dicho que es importante hablar de eso, ¿no? Pero, pues bueno, espero que hayas disfrutado de este capítulo, que te haya servido un poco para abrir la mente, para conocer diferentes puntos de vista, a mí me encanta hablar de esto, entonces, gracias, gracias por compartir conmigo nuevamente y gracias a ti que te quedaste hasta el final escuchando este capítulo, espero que lo hayas gustado, ¿dónde pueden encontrarte en las redes sociales? Pues pueden encontrarme como este psicólogo David Codina en Facebook, pueden encontrarme también en mi perfil de doctoralia como este, mi nombre es Luis David Codina Contreras y pueden encontrarme en Instagram como David.Cody Y también tenemos TikTok, diles tu TikTok. TikTok también, fíjate, después de eso los comparto porque está en proceso de construcción, pero fuera de la vida. Como todos nosotros. A mí recuerda que puedes seguir en todas partes como arroba al Misicología MX, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todas partes nos puedes seguir. Te mando un besote, espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo capítulo de la Misicología. Bye, bye.